Hola Youtube, estamos en Monkey Island 2, Let's Talk Revenge Vamos a seguir con donde lo dejamos, os acordáis que conseguimos la cabeza de mono del barco ese que estaba hundido en el mar Pues venga, vamos a seguir buscando los mapas y vamos a ver a donde nos conduce todo eso Venga, dale, Manolo Bueno, pues ahora que tenemos la cabeza de mono, vamos a ir aquí a la tienda de antigüedades Y se la vamos a cambiar porque era lo que nos pedía el tío para que nos diera el mapa Excelente, pues ya tenemos dos, nos faltan otros dos Vale, pues venga, vamos a buscar los otros mapas Tenemos que coger ahora el barco de nuestro amigo Rastafari Once again Ah, Lechuk, sir, I just wanted to report that we have finished building the new torture chamber you requested Very good Do you have anything else to report? Ah, no Oh, well, there is one other small little thing I assume this has to do with Guybrush's capture Well, sort of You've allowed him to find the second map piece, haven't you? You fool You ought to ready your ship and sail after him yourself Find him Or die Vale, pues ahora estamos en Booty Island, vamos aquí al árbol Tenemos que subir por el árbol este ¿Os acordáis que subimos una vez? Pues tenemos que volver a subir porque falta un elemento imprescindible Que no me acordaba, la verdad Y podía haberlo cogido la otra vez que vinimos Pero... Pero se me olvidó Se me olvidó y... Vale, lo que tenemos que hacer es coger el... El catalejo ese que hay ahí arriba Esto, el telescopio Para una cosita súper, súper bonita, ya veréis Súper, súper bonita Vale, ya tenemos el telescopio La verdad es que es una putada por tener que venir aquí solo para esto Pero bueno, mejor... Mejor tenerlo y ya Y ahora nos vamos de nuevo, otra vez Yo cojo las tablas No sé si las necesitaré Normalmente los objetos se utilizan en un solo sitio En estos juegos Pero como no lo tengo claro Pues lo cojo, tíos Por si acaso Vale Ahora tenemos que ir a la isla Fats Y vamos a gastar una pequeña bromita A la capitana del barco Que nos ha... Que hemos alquilado Una bromita de nada Ya veréis que maja Es este cartel de... De Guy Bruce Pues vamos a poner la cara de la capitana Y... Y ahora nos... Ya está Ahora parece que la tía Skybrush Ahora nos vamos Tenemos que salir de... Simplemente de la zona Y veréis que simpatía Que chispa tenemos No, mi nombre es Kate Capsize You must have me confused with someone else Kate, eh That's an unusual name Perhaps you have some identification My ID is on my ship Wait here while I go and get it Nice try, Guybrush I don't know how you got out of the jail But I'm taking you back in Ups La hemos puteado un poquito, ¿verdad? Vale, ahora tenemos que volver al muelle Vale, pues venga Ahora tenemos que ir a la prisión Donde está Kate encerrada Donde estábamos nosotros Cuando nos atraparon La... La buena noticia es que nosotros Tenemos la llave ¿Os acordáis que se la quitábamos al... Me cago en la puta Tranquila, Kate, tranquila Voy a salvarte la vida ¿Quién es este personaje de Peep Wind? ¡Hey! Uh oh I can explain Thanks for letting me out of there You have to excuse me if I don't stick around I've got to find out who framed me No, Fusco y yo Ahora tenemos que coger el sobre Y lo vamos a abrir No, no es este Este es el manila Tiene que ser el... Ay El sobre vainilla Este Hey, there's some near Grog in here Vale Ya tenemos la batalla de casi Grog ¿Os acordáis que... Que... El tío del... El camonero de... De la isla Scap Hacía bebida de casi Grog Pero la cogía casi toda Katie Y no nos podía dar Un poquito Pues venga, vamos a ir para allá Y vamos a pedirle que nos dé un poquito de... De casi Grog Habéis visto el... 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 Al monete Le vamos a... Le vamos a poner aquí... En el metrónomo Le vamos a poner el plátano Y veréis Se queda... Petrificado Jojo Y nos llevamos a Jojo Venga Ja, ja, ja Pa' dentro Ya Nada, guapo El metrónomo no lo podemos coger, ¿no? Bueno, ya está Ya tenemos al monete Tenemos el monete Tenemos la botella de Grog Vale, pues ahora que tenemos al mono Y la botella de casi Grog Tenemos que poner en marcha el plan Para conseguir... El tercer mapa Sí, señores El tercer mapa Y para eso tenemos que volver a... A viajar A... En barco A la isla Puti, por favor Vale, aquí tenemos que comprar... Un... Espejo Bueno Veis que el loro está mirando el espejo Me gusta comprar este signo Desculpe, ese signo no es para vender Oh Bueno, eh... Supongo que podría venderlo Esos son 5 piezas de 8 Ok, lo tomo Gracias Vale Y ahora hemos cogido el cartel Y ahora en lugar del cartel vamos a ponerle comida para pájaros aquí Entonces el loro se cambiará de sitio Empezará a mirar la comida en lugar del espejo Y ahora ya podemos comprar el espejo Vale Me gustaría comprar este mirar ¡Gracias! Eso será 15 piezas de 8 Ok, lo tomo Gracias Excelente Pues ya tenemos Creo que todo para Todo lo que necesitábamos aquí Así que vamos a volver al Al barco del Capitán Dred Y nos vamos a la isla Fat Estamos dando vueltas por el rato por las mismas islas, eh Parece mentira Que mareo Que mareo Aquí tenemos que ir a la zona Que está más Extremo Extremo izquierdo Como Neymar Extremo izquierdo Ay, perdón Un chiste muy malo, ya lo sé Eh... Vale, pues ahora vamos a ir a la cascadita esta Y ahora veréis Ahora veréis Tiene un flujo de agua muy grande Como podéis ver Así que lo que vamos a hacer es quitar el agua Que deje de haber agua en la cascada ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la manera más rara del mundo Vale, pues a ver Vamos a coger el mono Y lo utilizamos aquí Como si fuera una bomba de agua Con el culo Alá, ya está Alá, ya está Ya sacamos el agua Y alá, ya tenemos al mono El mono ya cumplido Vale, pues ya que hemos Hemos hecho eso Ahora veis Ya no hay agua en la cascada Y en lugar de eso Hay un enorme agujero Por el que pasaremos Y conseguiremos atravesar Digamos, el mar E ir a la islita que había Justo al lado de la isla Un búnker horrible Las puertas se parecen mucho a una a otra Vale Ya estamos aquí Ahora subimos por aquí Por la casita Vale Y ahora tenemos que ir ahí Saben que iba directamente Pero no Vale, pues Estatua grotesca Puerta Abramos la puerta Sí Sí ¿Qué quieres? ¿Tú te a gusto? ¿Tú te a gusto? ¿Tú te a gusto? ¿Qué quieres? Pregunta ¿Puedo abrir una tarjeta? Noentes ¿Puedo abrir una tarjeta? Y no te a gusto Lo sabía Llega Llega Soy un pirata retiado en paz. ¿Quieres un segundo? Por favor, no toca nada. ¡Vamos! 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 Esto es como la Coca-Cola cero pero al revés. Vale, ahora le vamos a hacer una pequeña trampita. Bajamos la taza de Grog. Y el contenido lo vamos a tirar aquí. Y ahora en lugar de la taza de Grog vamos a usarlo con el Cassie Grog, que no tiene alcohol. Al no tener alcohol pues podemos volverlo de una tacada. Ahora es tu turno. Hemos vencido, hemos vencido al mal. Bueno, al mal tampoco. Vale, ahora tenemos que conseguir el mapa. ¿Cómo? Tenemos que salir fuera. Aquí hay una placa. Esa es una pista para que... Esa es una buena taza de grega. Esa es una buena taza de grega. Esa es una buena taza de grega. Vale, pues... A ver... ¿Qué había que hacer ahora? ¿Qué había que hacer ahora? Vale, había que colocar el espejo aquí. En el marco. Y fuera... Como dice la pista de la placa, que lo que tú ves cerca, yo lo veo lejos y demás. Tenemos que colocar el... Eso no parece que funcionara. Vale, con la... Con la... Supongo que... Vale, es que le había dado a la placa. Es con la estatua grotesca. Vale, entonces eso ilumina a través de... A través de la habitación, ilumina una parte de la pared de lejos. Y si la pillamos, veis que hay una marca en la pared. Si la empujamos... ¡Hasta luego! Y ahora llegamos al pirata que tiene el trozo de mapa. Perfecto. No hay nada más que coger aquí, ¿no? Pues vamos para allá. Bueno, pues ya tenemos tres trocitos de mapa, tíos. Vamos a por el cuarto trocito de mapa. Y el último trocito de mapa. Tenemos que ir al... Al barco de Dred. Y tenemos que salir de aquí. A toda velocidad, si es posible. Volvamos en la... Los Fortes, blá, 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 blá. Largo. Eh... You called for me? Is it true that Guidebrush Threepwood has found the third piece of the map to Big Whoop? Ah... Yes, sir. I was about... Why did you not come and tell me yourself? Well... I was trying to confirm that he really... Largo. You have been my trusted henchman for many years. But I won't hesitate... To drag your entrails from behind my ship. If you do not bring me Guybrush... Before he finds that treasure! La verdad es que el Largo este es bastante incompetente, eh. Bastante incompetente. Vale, ahora tenemos que venir aquí y coger el serrucho. I'd like to buy this well polished old saw. I see you have an eye for quality. That'll be 25 pieces of eight. Okay, I'll take it. I'll take it. Thank you. Vale. Pues ahora que tenemos el serrucho tenemos que volver a la isla original, a la del principio, a Aska. Y vamos a desmembrar a un pirata. Vamos a cortarle la pata a un pirata. Vale, ahora cogemos el serrucho. Y cerramos la pata de... La pata de palo, evidentemente. No sé qué pensabais. No íbamos a cortar la pierna de verdad. No somos tan locos. Vale, y ahora... Tocamos el cuerno para que se despierten. Y luego... I'd better beat it in case those guys wake up. Bien, pensá. I can't reach it. No sé si tenemos que salir, o irnos, o qué. Mejor que lo peguen en caso de que esos chicos se acercan. Ah, vale. No puedo alcanzarlo. Hay que irse de aquí. Vale. Vale, le han cerrado la pierna de madera y el doctor que necesita es un carpintero, con lo cual el carpintero se va de su taller y podemos ir nosotros y cogerle lo que queramos. Que viene a ser el martillo y los clavos. ¿Dónde están los clavos? Pasa desde abajo, el rótulo. Hay clavos. Y hecho esto, podemos salir de aquí y volver a pasear por el mar. Y volver a... A Booty Island, me parece que ya podemos ir. Otra vez. Por noven... Novencientos mil veces. Ahora, primero tenemos que ir a la isla de Fat, es verdad. Ahí es la Fat. Y tenemos que ir a la... A la mansión de... Del tío gordo. Un grandote. Al gobernador, vamos. Al señor Fat. Al señor the fattest. El fattest Fat. Vale, pues vamos para allá. Abramos la verja. Es una casa muy bonita, ¿verdad? De estilo colonial. Abrir puertas. No, 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 no El gobernador no quiere ser distúrbido mientras está comiendo. Creo que hay un fuego en la cocina. ¿En serio? Me gustaría verlo. Mi defensa de la brigada de Fudge fue increíble. Creo que casi lo he acostumbrado. Lo que tenemos que hacer es hacerle el cambiazo y darle un libro, un libro que no necesitemos. Por ejemplo este, por este. Perfecto. Ya tenemos el libro, ya nos podemos ir. Hay hostias. Vale, ahora tenemos que volver a la librería a buscar más libritos súper simpáticos, ¿verdad? Súper agradables. Ay, mierda. Tenemos que buscar un libro en concreto. No lo voy a... El gobernador de Hex. Hmm, tengo que recordar eso. Lo he tenido con este catálogo de cartas. Vale, es lo que tenía que buscar. No he puesto toda la búsqueda porque es un puto cañazo estar buscando dentro de libros. Perdóname, maestro. Pero hay que buscar el libro de... ¿Qué quieres esta vez? De brujería, vamos. Estoy buscando un libro. ¿Qué libro estás buscando? ¿Puedes encontrar el gobernador de Hex? Qué bien se lo paso a la Téa con la silla esta con las ruedecitas, ¿eh? Vale, pues... Pues ya está, con este libro basta. ¡Of course, lady! ¡Of course! This looks like a lighthouse on a beach. Vale, tío. Tranquilla. Antes de irnos tenemos que coger la lente del fondo. Hasta ya de gritarme, coño. Es que dice que nos callemos pero es la primera que grita. ¡Otío! Vale, ahora... Tenemos que ir a Booty Island. Y es hora de ir al sitio este de Stans. Es un pago que salía en la primera parte. Bueno, bueno, bueno. Yo sabía que te volverías. Mis clientes siempre lo hacen. ¡Eventualmente! Tardotempanos vendiendo tabúes. ¡Estoy buscando un buen cofín! ¡Amazing! When you first walked in here, I said, Now, there's a guy who needs a good used coffin. There happens to be an excellent deal right behind you. Let's go take a look-see. Now, this here is the Cadillac of coffins. Look at all that leg room. There's room in there for Long John Silver himself. Here. Let me get in and show you. Yes, a man can really rest in peace and comfort with one of these. Why should a man's coffin be any smaller than his bunk at sea? I could spend a lot of time in a coffin like this. Can I show you anything else? Mierda. Tenemos que ser muy rápidos. Can you show me that coffin again? Y cuando se cierra, tenemos que encerrarlo de dentro. Pero, si os fijáis, es muy rápido, muy rápido. This thing is bigger than my kitchen. But it's open. It's just as roomy closed. Here. Let me show you. Sure, sure. Try out the lid operation. See? You know, a person's coffin should reflect their space. If you're thinking about one of those little ones, you're going to ask yourself, is my loved one worth the best? I hear you locking up there. That solid oak you're hearing. Yes, it sure is nice in here. It's locked. Hey, I think the lid's stuck. It's locked. Uh, excuse me, friend. Could you see if the clasp is closed on this thing? Are you still out there? Hello. 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 Glass bottom boat. Check it out. Vale, ahora que tenemos la llave de la cripta, tenemos que ir al cementerio que había en la isla. Where do you want to go? Bueno, por defecto nos trae al pueblo, pero no necesitamos ir al pueblo. Tenemos que ir al... al pantano primero. Vamos a ir al pant... Tenemos que buscar una botella, que es algo así como de ceninas. Oh, de mojo. The mystical aroma of voodoo captured in a delightful potpourri. Skinktoes. Ash to light. The uncreemating cream. Esto es lo que necesitamos. No, 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 no. That's just a display model. I've got the real stuff back here. That's one of my most powerful potions. Brings the dead back to life. I'll take it. There are some complications. Shut up and take my money. And the resurrection is only temporary. Plus, you need to bring me a sample of the subjects ashes before I can mix you up a batch. Boy, voodoo is complicated. Rules are rules. Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí si os parece bien. Tenemos que encontrar los restos del... del cadáver para poder devolverle la vida y que nos dé el mapa. Pero lo haremos en el siguiente vídeo. Así que nada, espero que os haya molado, que os hayáis divertido. Dadle un like si es así. Suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.